Ellos son el nuevo fichaje de la UCR. No le hablamos de jugadores de fútbol, sino de los 10 robots humanoides NOW, adquiridos por el laboratorio PrisLab de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR, para probar algoritmos que les permitan desplazarse por la cancha y disputar partidos. Esto parece un poco divertido, pero sin embargo tiene varios problemas de investigación que hay que resolver, por ejemplo, cómo se ubican los robots, cómo reconocer a los objetos que hay en el ambiente y otro tipo de problemas de robótica que esta plataforma de fútbol permite resolver de una forma divertida, amena y etc. Los robots pueden coordinar sus movimientos en rutinas grupales de Tai Chi, hablar y caminar. El objetivo de la investigación es enfrentar a los robots a problemas cognitivos como los de los seres humanos, a través del juego, y participar en la Copa Mundial de Fútbol en Robótica, RoboCup, una competencia internacional donde participan diferentes universidades. Se requiere un trabajo arduo de un par de años en el cual uno va a tener que ponerlos a caminar, ponerlos a hacer las diferentes acciones que ellos deben realizar, y además en el proceso publicar en revistas internacionales todo lo que estamos haciendo en robótica, en robótica cognitiva, en robótica social, y otro tipo de tecnologías que se han estado desarrollando a nivel internacional. Y en un convenio con la empresa Aldebaran, Prislab de la UCR espera poner a jugar a estos 10 robots now. Tienen conexión por Wi-Fi, ahorita están conectados hasta la red de la universidad, tienen distintos sensores, tenemos un sensor en la cabeza, un sensor en el brazo, y sensores en las piernas. Además tiene sensores ultrasonicos para saber detectar distancia. Aldebaran Robotics brindó a la universidad un 30% en la compra de equipos y acceso a material didáctico. Otro proyecto es el de rastreo automatizado de jugadores de fútbol a partir de las señales de televisión, para extraer la táctica y estrategia de los seres humanos para incorporarlas a los robots. El equipo de la Universidad de Costa Rica participaría en este proyecto, para capturar mediante cámaras de televisión sus jugadas.